Un relato bíblico y catequético, así puede resumirse el pregón que el pasado sábado el criptanense José Antonio de Acellín dirigió a los centenares de personas que acudieron hasta el Teatro Cervantes para vivir uno de los actos más importantes de la cuaresma del municipio, previo al inicio de las celebraciones religiosas. Un momento que el propio protagonista decía vivir con mucha ilusión, sobre todo porque había preparado un trabajo de investigación al que le había concedido una forma muy novedosa, a fin de llamar la atención a través de una combinación variada de elementos. Un día grande para Campo de Cristana y también, por qué no decirlo, un día grande para mí, porque me hacía ilusión hacer el pregón de Semana Santa y cuando me lo ofrecieron pues tampoco dudé mucho en aceptar. Y nada, pues encantado de poder ofrecer este trabajo que he hecho. Es un trabajo de investigación, sobre todo. Está montado a modo de película. Se titula El itinerario de la salvación. Es un recorrido bíblico, un recorrido teológico-catecético. En definitiva, lo que preside todo es el amor de Cristo, que es el protagonista principal de la Semana Santa, evidentemente. Consideraciones previas que eran compartidas por el párroco criptanense Juan Carlos Camacho y el presidente de la Junta General de Cofradías, José María Alberca, quienes argumentaban que el pregón iba a repercutir favorablemente en el crecimiento cristiano de las personas, convirtiéndose en el mejor preludio para vivir intensamente las próximas celebraciones. El pregón es el acto oficial, el acto oficial más importante, pues que da pie ya a vivir estos momentos tan intensos en nuestra vida cristiana y agradecer, como no, a José Antonio su disponibilidad, su trabajo y ese sacrificio que ha hecho en bien de todo nuestro pueblo para que podamos disfrutar en este momento, y no solamente hoy, sino ya a partir de hoy, con su pregón, que estoy seguro que nos va a gustar a todos mucho y va a ser un pregón muy importante para todos. Yo creo, partiendo de quien va a ser el pregonero este año, va a ser, creo que va a ser un pregón muy sentido, muy religioso, donde vamos a rememorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y los cofrades lo tenemos que acoger, pues eso, un poquito, pues para prepararnos de cara a la celebración de nuestra Semana Santa. Por su parte, el alcalde del municipio, Santiago Lucas Torres, indicaba que el pregón se convertía en el mejor colofón de una intensa cuaresma llena de actividades culturales y religiosas. Lucas Torres alababa la personalidad del pregonero, indicando que sus capacidades intelectuales, sumadas a sus conocimientos de fe, iban a configurar un acto realmente interesante que iba a hacer de la Semana Santa una celebración no solo cultural o artística, sino de fe y religiosidad. Es lo que nos tiene que preparar para que la Semana Santa no sea solamente una Semana Santa de cultura, de arte, de popularidad, sino una Semana Santa de fe y de religiosidad, que todo bien llevado y bien combinado, desde luego, resulta muy armónico y muy hermoso para todos los sentidos. Por lo tanto, darle la enhorabuena a José Antonio por adelantado, pero sobre todo a la Junta General de Cofradías y al máximo responsable, a don Juan Carlos, porque creo que lo están preparando todo como se merece Campo de Cristana. Durante la disertación, el pregonero contó con las intervenciones musicales de la coral Santa Cecilia y la pianista Haru Kotamaki. Igualmente, el acto se completó con la entrega de los premios correspondientes al XXI Certamen Nacional de Fotografía de Semana Santa y con la imposición de la insignia de oro de la Junta General de Cofradías a Santiago Calonja y José Javier Muñoz Quirós, expresidente y ex tesorero del colectivo.